Bienvenidos al podcast de actualidad del día 18 de noviembre. Como ya sabréis a estas alturas, hoy ha habido una gran manifestación que ha sido un auténtico éxito. Se cree que ha habido en torno un millón de personas, algunas de las cuales intentaron llegar a la Moncloa. Numerosos medios se han hecho eco. Veremos qué han escrito desde The Ojeti, Foguidiario, Vodpopuli y Libertad Digital. Y aparte tenemos una noticia sobre Bildu, que ha invitado a un grupo terrorista palestino, que fueron los que se encargaron de preparar a la ETA para enseñarles a hacer todas las barbaridades que hicieron y los han invitado a un evento. Bien, esas son las noticias que veremos hoy, pero quiero empezar con este vídeo, que es un plano picado, que está bastante bien, porque aquí podemos ver la gran afluencia de personas. Me imagino que desde lo país y tal habrán dicho que cuatro gatos o que cientos de personas. Las panorámicas que estamos ofreciendo en la retransmisión en directo de la manifestación en Cibeles contra la Amnistía son impresionantes. Se puede calcular aquí a gustísimo cerca de un millón de personas. A gustísimo. Pensad que es toda la plaza Cibeles, pero también las aledañas. No se puede ni siquiera transitar ni por el Paseo de Cala Castellana, ni por Recoletos, ni tampoco por Gran Vía, ni tampoco por la calle Alcalá, porque la marea rojigualdad... Que es una pasada, ¿eh? La verdad que es impresionante. Ahora intentarán decir... No, aquí había cuatro. Cuatro personas ahí. Cuatro mal contadas, cuatro gatos, como suelen decir. Ya sabéis que siempre las cifras que da el delegado del gobierno son a la baja, porque las manifestaciones suelen ser contra el país que está gobernando... O sea, perdón. Las manifestaciones suelen ser contra el partido que está gobernando y el delegado del gobierno es del partido que está gobernando. Entonces, tienden a quitarle hierro. Miles de personas nos dicen desde la Gaceta, miles de manifestantes abarrotan Cibeles en un clamor contra la amnistía. Por cierto, hoy, sobre las once y media, que todavía faltaba media hora para que empezase, yo ya estaba viendo imágenes que me iban llegando y tal, y ya se veía que aquello estaba lleno. Con lo cual, media hora después, estaría más abarrotado todavía. Miles de manifestantes, comanderas de España, se han concentrado esta mañana en la Plaza de Cibeles contra la amnistía que ha pactado Pedro Sánchez con los separatistas en una protesta organizada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema No en mi nombre, ni amnistía, ni autodeterminación por la libertad, la unidad y la igualdad. Sánchez a prisión, Sánchez vendepatria traidor y Pedro Sánchez es el Judas del siglo XXI son algunas de las pancartas que portan los manifestantes que corean además Pusdemont a prisión, Sánchez dimisión o me gusta la fruta. Lo de me gusta la fruta ya sabéis que es porque cuando Pedro Sánchez acusó a Ayuso de ser una corrupta en la sesión de investidura, Ayuso le dijo que hijo de puta y luego dijo no, he dicho que me gusta la fruta. Realmente, después de que te llamen corrupto y que te acusen de haber lucrado aprovechando que estaba muriendo gente a tu hermano, que te llamen hijo de puta es lo menos. Y además, si os fijáis en la sesión de investidura de Pedro Sánchez, dedicó una tercera parte del tiempo a atacar a Vox y al Partido Popular, otra tercera parte del tiempo en meterse con la ciudadanía y luego la otra tercera parte diciendo Sánchez que si va a poner el bono cultural joven más tiempo, que si va a mantener el IVA reducido a los alimentos, cuando los alimentos no deberían de tener IVA de ningún tipo porque es una necesidad, que si el transporte público gratis, cosas así vagas, que tampoco era lo que la gente quería escuchar. Lo que la gente quería saber es qué había acordado con Junts, qué había acordado con el PNV, cómo va a afectar esto a la unidad de España. Eso es lo que la gente quería saber y sobre todo, que cómo es posible que ahora esté diciendo esto y haciendo esto cuando él se ha pasado toda la campaña diciendo que iba a hacer lo contrario, que a mí tampoco me sorprende, yo sabía lo que es Pedro Sánchez, pero bueno, no habló realmente de en qué va a consistir su legislatura. Sí que hubo pinceladas así bastante interesantes, como el hecho de que reconoció que había muchos problemas, lo digo porque él lleva gobernando toda la legislatura pasada en unión con Podemos, más todo lo de la moción de censura, con lo cual, lleva casi seis años. Sí, prácticamente seis años. Es decir, si hay problemas, los ha ocasionado él. Entonces, ¿realmente qué es? ¿Una sesión de investidura contra su anterior gobierno? Es que realmente es ridículo. Más cuando él dijo que sí, que le parecía muy bien lo que le estaba haciendo a España, que eso era una maravilla, y que era culpa del Partido Popular, que es el partido más votado, por no cederle siete escaños. Hombre, eso de que el primero le tiene que ceder escaños al segundo para que gobierne es un poco surrealista. De todas formas, recordad que en la anterior, en la de Feijó, Abascal le dijo a Sánchez, si tan mal te parece que el gobierno de Feijó está apoyado por Vox, apóyalo tú. Y así ya desactivas todos los argumentos. La convocatoria ha contado con el respaldo de los dirigentes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijó o Santiago Abascal, que han llamado desde sus formaciones a secundar masivamente esta concentración, que luego os leeré un par de cositas de Abascal, de propuestas que está lanzando el PP. Los organizadores han redactado un manifiesto en el que alertan de un proceso de constituyente basado en una investidura corrupta de Pedro Sánchez y que además de la amnistía, contempla un referéndum. Por eso, se ha apelado a la movilización ciudadana porque los españoles se juegan, ser o no ser, con la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas. Aquí algunas imágenes que se vieron. Sánchez me gusta la fruta. Uy, perdonad. ¿Por qué no pasa? No sé, no puedo pasar las imágenes. Abascal pide en Cibeles una reunión a Feijó para coordinar la respuesta institucional al golpe de Sánchez. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha informado este sábado que ha pedido una reunión al presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, para coordinar la respuesta institucional frente al golpe de Pedro Sánchez que se consuma con la ley de amnistía. Ha pedido una reunión al señor Feijó para coordinar esa respuesta institucional tanto en las regiones como en el Senado. Ha explicado Abascal en declaraciones a los medios de comunicación en la manifestación, como cada Madrid, por más de un centenar de organizaciones contra la amnistía, una movilización a la que también ha asistido el líder de los populares. Abascal ha precisado que hay diferencias jurídicas entre Vox y PP sobre la forma en la que proceder en el Senado frente a la amnistía, pero ha incidido en que ambas formaciones deberían poder sentarse y hablar sobre ello porque es el momento de intentar todo lo posible y además tenemos que entender que nos toca asumir riesgos personales asegurado en un mensaje a Feijó. Aquí hay que decir que estaba hoy Anapardo de Vera, hizo la columna de saque hace para público, diciendo pues los despropósitos varios, los desvaríos. Llama la atención cómo compra la agenda política de Sánchez siempre al dedillo. Estaba diciendo cosas que podían salir directamente de la boca del propio Sánchez. No, es que esto es por la igualdad entre españoles, por la convivencia, pero esto la derecha no lo entiende, esto se hace por la democracia, es una frase que dijo que ya me mató. Es la máxima expresión de la democracia. Ahí ya me quedé loco, pero cómo va a ser la máxima expresión de la democracia que estando tú en funciones te pongas a conceder amnistías, a conceder indultos, a perdonar la deuda, a que los demás paguen la deuda del otro, a entregar la gestión de las pensiones al País Vasco, pero que lo paguen los demás para que sigas tú en el poder. Y sobre todo, laufar y pasar por encima del Poder Judicial. ¿Cómo va a ser eso la máxima expresión de la democracia? Si eso encaja bastante bien con la definición de un autogolpe. Pero ella lo llamó así. Y como las personas que oyen a Napardo de Vera tienen las neuronas justas para no cagarse encima, pues se lo creen y dicen ah, pues sí, pues tiene sentido, máxima expresión de la democracia. Y lo decía, si es que la propia Napardo de Vera dijo la suma de PP con Vox era de 169 y les faltaban por ende 7 para la mayoría absoluta. Y va a gobernar PSOE con su mar que tiene 153. Y dices tú, pero a ver... Pero no te das cuenta, creo que eran así los números, igual me varía uno para arriba, uno para abajo. Pero no te estás dando cuenta de que eso dista mucho de lo que ha votado la gente. Pero ella lo llamaba la máxima expresión de la democracia y se quedaba tan a gusto. Una cosa maravillosa. Abascal denuncia que la ley de amnistía es la consumación de un golpe de Estado en España. El líder de Vox ha instado a seguir resistiendo a través de una respuesta institucional coordinada en aquellas regiones sin una mayoría golpista, así como en el Senado. Hay uno de los apartados de golpe de Estado, la definición que nos trae la Wikipedia. Golpe de Estado, Wikipedia. Para los que dicen eso no es exagerado, eso no es así. Vamos a ver. El golpe de Estado también puede ser cuando un poder del Estado intenta derroca los otros poderes o cuando se interfiere de manera jurídica las elecciones populares para la elección de un presidente o jefe de gobierno. El golpe de Estado también puede ser cuando un poder intenta derrocar a los otros poderes, es decir, al poder judicial, o cuando se interfiere de manera jurídica las elecciones populares para la elección de un presidente. Como por ejemplo, conceder una amnistía que no cabe en la Constitución. Como podemos ver, los dos requisitos se cumplen. O sea, que tanto si lo uno como lo otro sería un golpe, pero es que se cumplen los dos. Ergo, está perfectamente dicho que es un golpe de Estado y está perfectamente dicho que es ilegítimo e ilegal. Lo podrán maquillar, les podrá salir mejor o peor, está claro que es un golpe de Estado. El líder de Vox ha instado a seguir resistiendo a través de una respuesta institucional coordinada en aquellas regiones sin una mayoría golpista. El presidente de Vox, Santiago Abascal, denuncia que la ley de amnistía acordada entre PSOE, Esquerra y Junts, es la consumación de un golpe de Estado. Ante ello, no podemos dar la batalla por perdida. Yo pienso que estamos mejor que antes. Diréis, eso no es verdad, te estás equivocando, mira esto donde ha llegado Sánchez. El hecho de que haya una respuesta orgánica por parte de la sociedad civil y además prolongada en el tiempo, como estamos viendo con las concentraciones frente a Ferraz, ya es un indicador de que la sociedad está despertando, que empieza a haber movimiento, que ya la gente no tiene miedo a que les expulsen con palabras policía o que les hagan callar con palabras policía, como puede ser facha, neoliberal, machista, racista y tal. Y eso, yo lo considero despertar, que la gente se atreve a plantar cara y que poco a poco las personas van espabilando. Mariano Goma, los independentistas se aprietan porque tienen un demente al frente del país. Mariano Goma está convencido de que la ciudadanía haya perdido el miedo a protestar en la calle, que es de lo que os hablaba yo, y de que esto no es una fórmula de uso exclusivo de la izquierda. Advierte que el gobierno verá cómo la sociedad civil va a salir masivamente a la calle cada vez que intente poner en práctica los acuerdos alcanzados por los independentistas y el PSOE. Dispuesto a rodear al Congreso acompañado por centenares de miles de ciudadanos y de impedir incluso la entrada al presidente Sánchez a la Cámara Baja, si fuera preciso, este arquitecto de profesión, profundamente implicado en movimientos ciudadanos, ha vivido y sufrido en sus carnes las revueltas del independentismo en 2017. Pregunta ¿Usted presidía sociedad civil catalana cuando convocó la manifestación tras el 1 de octubre? ¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues la verdad es que yo no sé si algo ha cambiado, vamos a ver aquellas manifestaciones si cambiaron porque el independentismo en aquel momento estaba envalentonado violentamente para tomar realmente el poder con un golpe de estado y eso lo frenó porque se dieron cuenta de que la sociedad catalana no eran ellos. Desde entonces mantienen, como es lógico, su delirio de independencia pero ya lo moderaron. Hemos perdido el miedo a protestar. Eso en lo que se refiere a la situación política. ¿Qué ha cambiado con respecto a los asistentes? La sociedad civil desde entonces ha perdido bastante el miedo y la vergüenza porque la sociedad civil en España está muy poco organizada. ¿Cómo hay que interpretar los movimientos espontáneos? Quiere decir que en la sociedad en algo hemos ganado porque primero nos hemos organizado más y segundo hemos perdido el miedo a protestar. Claro que el éxito hubiera sido que todo hubiera cambiado en este país pero eso es muy complicado. También yo creo que los españoles tenemos poca cultura política y poca cultura democrática. También poca cultura financiera, no conocemos bien la historia de nuestro país, etc. Pero comparado con otros países la sociedad civil se implica poco. Aquí se implican los sindicatos de clase que quieras que no son lobbies del poder, son tentáculos del PSOE y son lobbies que se mueven cuando al PSOE le interesa sacar un rédito político, por ejemplo. Están en la oposición y les interesa crear tensión, crear un clima de malestar, desautorizar al gobierno, entonces de repente convocan a UGT y a comisiones, lo sacan allí a hacer el indio y luego eso lo instrumentalizan para sacar el rédito político. Pero así ver a la sociedad civil auditando las cuentas, fiscalizando a los poderes públicos, manifestándose y tal es más complicado. Eso no suele pasar. Yo no sé si es porque venimos de una dictadura, yo no sé si es por el clima, yo no sé si es por nuestra propia idiosincrasia, alguna explicación ha de haber, pero lo cierto es que los españoles en general nos implicamos bastante poco en los asuntos políticos y por cierto no es algo en exclusiva de nosotros, también pasa lo mismo en otros países hispanos. El caso es que de un tiempo a esta parte sí que vemos más actividad, yo creo que también ha ayudado bastante el uso de las redes sociales, que ayudan a la gente a intercambiar información y que no haya un monopolio informativo, que es Mediaset con la Tresmedia. Eso ha servido y ha ayudado. Pero bueno, que sí, que algo está cambiando está claro. ¿Le restan asistentes o le restan importancia? Se nos ha estado ninguneando, se nos ha estado falseando los datos, han estado boicoteando las manifestaciones, ayer salió un cartel precisamente que no se sabe la paternidad, lógicamente que era un cartel doble, eso es uno, en uno estaba la falange española y en otro estaba nuestra manifestación. Bueno, estas son cosas que tenemos que estar acostumbrados a que siempre que hay una cuadrilla de perversos que lo que pretenden es llevar las cosas al nivel del miedo. Pero también, yo, si bien no estoy de acuerdo de que aparezca gente intentando arrimar el asco a su sardina, quiero decir, si la manifestación es para defender la separación de poderes, la manifestación es para defender la separación de poderes, no para hablar de tu puto libro. Si la manifestación es para defender la unidad de España, es para defender la unidad de España, no para hablar de tu libro. Si la manifestación es por la custodia compartida, es por la custodia compartida. Yo, para empezar, parto de esa base y creo que cualquier bandera política o cualquier consigna que no tenga que ver sobra, porque hace que se desmovilice gente y que vayan menos personas. Dicho esto, también creo que tenemos que perder los complejos. Si una manifestación en la que hay 10.000 personas frente a Ferraz, de esas 10.000 personas hay 100, que eso es una minoría, que son falangistas o franquistas o nazis o lo que sea, ¿y qué? Quiero decir, qué porcentaje de comunistas hay en las manifestaciones de izquierdas o de anarco-colectivistas o de antifa o de violentos o de sarperos o de radicales. Y ellos no tienen ningún tipo de complejo y es más, incluso le llegan a justificar. La izquierda moderada justifica a la izquierda radical no es que son jóvenes, es que son revolucionarios, es que aquí no ha tenido su edad. Es decir, está bien que cuando nosotros vemos que vienen estos grupos a reventar la manifestación les pidamos que se vayan y que las secunden de una forma neutral, pero también yo creo que también hay que quitar ciertos complejos. Es decir, sabemos que 100 personas no son representativas de la manifestación, independientemente de que no estemos de acuerdo con su mensaje. Entonces, realmente, la manifestación es para lo que es. La de hoy, en Cibeles, era contra la amnistía. Las que está viendo frente a Ferraz es por la unidad nacional y por la separación de poderes y por defender las leyes, el orden, básicamente, frenar el golpe de Sánchez. Entonces, ¿que puede quitar peso, que vaya gente que quiere que sea nostálgica de una dictadura, una manifestación que trata de evitar que se dé una pseudo dictadura disfrazada de democracia por parte de Sánchez? Sí, claro que le quita autoridad. Pero oye, es que tú no puedes verificar quiénes son todas las personas que acuden a la manifestación. Yo, para mí, que vayan estos tíos, es que me la pela bastante. No voy a decir ¡Oh, qué horror! ¡Qué escándalo! ¡Que había un nazi! Bueno, no comparto su mensaje ni quiero que su ideología empere, pero no por ello hay que dejar de manifestarse. Las manifestaciones son de las personas que queremos frenar a Sánchez, cada quien con sus motivaciones. Y yo creo que con las consígenas que se ven y las pancartas como España no está en venta, Puigdemona a prisión y tal, queda muy claro que esto va de que se respete la labor de los jueces y que no se puede usar el Estado para tu beneficio personal como está haciendo Pedro Sánchez. Continúa la entrevista A partir de mañana no acaba nada empieza todo ¿Qué quiere con esto decir? Que a partir de mañana no acaba nada empieza todo empieza el movimiento serio de la sociedad civil protestando sin vergüenza y sin miedo todo lo que esté pasando. Pablo Rangel La amnistía no es un problema de España es un problema de Europa. El eurodiputado portugués del Partido Socialdemócrata Pablo Rangel fue uno de los oradores que más aplausos arrancó del público asistente. La resistencia democrática al golpe de Sánchez y los separatistas a la democracia y al Estado de Derecho con sus pactos con los golpistas del procés que incluyen una inconstitucional amnistía a los mismos ha llenado hoy las calles de Madrid. Un millón de personas han desbordado las calles de la capital en una convocatoria de más de 100 entidades cívicas a las que se han sumado miembros del PP y de Vox. El eurodiputado portugués del Partido Socialdemócrata Pablo Rangel fue uno de los oradores que más aplausos arrancó del público asistente. Europa está con vosotros con la libertad y el Estado de Derecho dijo en tono mi dinero y señalando las numerosas banderas de la Unión Europea. En toda mi vida como jurista como político como ciudadano nunca he visto una democracia en la que se pueda aceptar que los parlamentarios vayan a fiscalizar a los tribunales y al Poder Judicial dijo Rangel que definió estas comisiones acordadas por el PSOE y Junts como una línea que no se puede pasar. El problema es que yo creo que la sociedad española no está entendiendo muy bien en qué consiste la amnistía porque yo veo a las personas de izquierdas y dicen es que estáis hiperventilando y consideran que es un trámite político más como yo qué sé como como tal vez los indultos o como otro tipo de pactos que se hayan podido dar hasta el día de hoy y no se dan cuenta que esto está mal a muchos niveles el primero el eufar que un político pueda hacer una comisión contra un juez que se dedica precisamente a fiscalizar que los políticos no sean corruptos con lo cual estás amordazando al Poder Judicial y creando impunidad en los políticos y segundo el tema de la amnistía que es un olvido que es un esto no pasó con lo cual todas las sentencias que hubo pero no sólo contra los políticos que malversaron y cometieron un delito de sedición sino incluso para aquellas personas que llevaron a cabo actos de terrorismo como que no ha pasado y como que estuvo bien y como que quienes se equivocaron fueron los jueces o sea que los jueces eran los que estaban mal y esto crea un precedente malísimo en el cual los políticos pueden hacer lo que les salga de las narices y cualquiera pueda pasar por encima de la ley y que la ley y efectos prácticos es sólo para el de abajo y ellos lo ven jajaja mira los fachas lloran no sé qué qué fachas que es que no es porque haya ganado Sánchez si Sánchez hubiese ganado una mayoría absoluta si hubiese tenido Sánchez 176 consumar estaríamos todos callados con resignación diríamos los españoles son tontos no saben votar y tal pero ya está no estaríamos quejándonos como nos estamos quejando no es porque haya ganado Sánchez es por cómo ha hecho Sánchez para habiendo perdido gobernar ese es el tema esa es la razón por la que estamos protestando os prometo que en el parlamento europeo en Bruselas en todos los países de Europa vamos a apoyar a resistir y no vamos a dejar que España por oportunismo político deja de ser una referencia mundial en libertad yo tengo poca fe en Europa pero me parece bien quiero decir yo creo que el tema de la amnistía hay que abordarlo por todas las formas posibles hay que abordarlo por la vía de las concentraciones frente a Ferraz hay que abordarlo por la vía de manifestaciones como la de la puerta del sol o como la de Cibeles de hoy hay que abordarlo con el tema de las movilizaciones hay que abordarlo llevándolo a los tribunales como hizo Vox el otro día en el Supremo hay que abordarlo con la huelga general del día 24 de solidaridad hay que abordarlo llevándolo a la Unión Europea hay que abordarlo pidiendo apoyo a otros partidos de otros países de la Unión Europea hay que abordarlo intentando que los medios internacionales se hagan eco como con la entrevista de Tucker Carson a Santiago Pascal hay que abordarlo por todas las vías y con todas las herramientas posibles porque hay gente que es que lo de Ferraz es un error ¿a ti qué coño te importa? si no quieres ir no vayas ¿a ti qué te importa que haya gente manifestándose en Ferraz? quiero decir si tú tienes cinco vías y puedes emplear las cinco y no es incombatible ¿por qué criticar una para elegir la otra? úsalas todas si hay partidos o hay miembros de la sociedad civil o hay personas a título individual que lo quieren abordar de una vía y otros lo quieren abordar de otra pues mira va a haber una sinergia muy buena muy positiva y desde más flancos se va a atacar a Sánchez y eso para mí está bien pero el tema de putear a la gente que opta por otras vías no lo comparto honestamente manifestación multitudinaria contra la amnistía en la plaza de Cibeles de Madrid en imágenes a ver si ahora si me dejan verlas porque en la anterior nota intenté ponerlas y no pude no sé por qué seguramente me he equivocado yo tras el éxito de las movilizaciones del pasado domingo este sábado 18 de noviembre miles de personas se han manifestado en Madrid como podemos ver en esta imagen un llenazo absoluto aquí tenemos otra toma donde se ve desde otro plano multitud junto al palacio de bolsa y el instituto Cervantes en esta otra sería un picado de la plaza Cibeles más las calles aledañas que estaban llenas aquí vemos algunos de los carteles me gusta la fruta en referencia a lo que os explicaba antes este es otro plano desde arriba aquí otro plano desde arriba con otro ángulo Sánchez Vendepatria traidor esto es lo más suave que se le puede decir realmente yo no estoy a favor de los insultos en general pero en este caso mira es que más se insultan a sí mismo con todo lo que hace y más nos insultan a todos los españoles sería hasta Animus Retor Kendi aquí tendríamos otra más cercana con la plaza aquí aquí tendríamos una más cercana Sánchez a mí también me gusta la fruta en otra mancarta aquí otra más de los asistentes boicot miembros del PSOE traidores de PSV Sánchez fuera del partido Sánchez traidor y mentiroso bueno a ver yo soy de la opinión de que el problema es el PSOE no Sánchez Sánchez es el síntoma el síndrome es el PSOE democracia en peligro aquí otra más aquí otra de otro plano este chico es el que este chico de aquí no sé si lo veis la cazadora negra ese chico yo lo conozco de un directo que hicieron Infoblogger Madre in Spain y Carlitos de España que fueron a la Complutense este chico es un venezolano que es presidente de una asociación estudiantil que está medio amenazado y que les están haciendo la vida imposible los progres porque no son de su cuerda ideológica y están en la Universidad de Ciencias Políticas se hicieron un tour y enseñaron algunos grafitis imágenes de líderes dictatoriales de la extrema izquierda y tal recomiendo que lo veáis aquí estaría también otra España grita igualdad haréis cosas que nos helarán la sangre lo de haréis cosas que nos helarán la sangre se lo escribió la madre de Pagaza a Pachi López en una carta que recomiendo que leáis queridos reyes magos deseo pues a Sánchez a Yolanda y a Puigdemont en prisión se vende España por 7 votos estos carteles estuvieron ayer en Ferraz de hecho en el no sé si en el vídeo que hice hoy o en el que hice ayer creo que en el que hice ayer en mi canal principal dejadme verificar un segundito a ver vídeos no el de hoy es el de Ortega Smith que este salió hace 5 horas que tuvo le llamó la atención a la UIP porque estaban excediéndose con los manifestantes este en el de Deshonra en un apartado enseño los carteles de Se Vende este vídeo recomiendo también que lo veáis siguen las cargas Marlaska podría ir fuera y Sánchez se ríe de todos ahí enseño con vídeos todo este tema de los carteles que me parece una idea bastante original para protestar aquí tenemos este otro Sánchez a la cárcel aquí la gente que se subió a la fuente aquí otra toma desde arriba un picado varias imágenes en general la resistencia democrática convierte Madrid en un clamor contra Pedro Sánchez un millón de personas se echa a las calles para frenar el golpe del gobierno con los separatistas ya veis que las cifras varían de unos medios a otros unos dicen que cientos de miles otros dicen que un millón lo que desde luego no había eran los 150.000 que decían en la tele 150.000 no había porque cuando se gana un partido de fútbol aproximadamente suele haber 400.000 personas una champion y tal y aquí hay bastante más gente así que no la calle ruge desde hace semanas contra la amnistía de Pedro Sánchez y este sábado lo ha hecho como nunca cientos de miles de personas un millón según las organizaciones se ha manifestado este sábado Madrid convocadas por un centenar de asociaciones bajo un solo otoñal más propio de la primavera y en un ambiente festivo familias con hijos pequeños jóvenes y mayores han abarrotado la plaza de Cibeles para intentar frenar el golpe de Sánchez y los separatistas por todos los medios cívicos entre gritos de Sánchez a prisión España no se vende queremos votar o Sánchez me gusta la fruta los manifestantes han vivido una jornada histórica con la esperanza de que su protesta supere también fronteras y no solo sea escuchada en España a ver realmente ya lo he explicado más veces pero mira no engañan a nadie porque The Guardian ya ha protestado contra la amnistía ayer veíamos que en un medio francés volvieron a protestar contra la amnistía The New York Times acusó a Sánchez de mentir la entrevista de Taker yo creo que Sánchez está aislado otra cosa es que le dejen hacer que no se quieran involucrar demasiado que no se metan demasiado que ya veremos en qué queda pero no porque crea un precedente muy malo que puede hacer defecto dominó hacia otros países Sabater esto es el inicio de la resistencia no estoy contento con Sabater porque una de las frases que dijo es una frase satánica pero bueno quiero pensar que lo dijo sin querer un millón de personas claman contra Sánchez en Cibeles el no en mi nombre contra Sánchez congrega un millón de españoles en la capital un manto de banderas cubre la movilización de Colón a Cibeles y de ahí hasta llenar la Gran Vía y la Puerta de Alcalá este sábado la capital de España se ha convertido en un clamor contra Pedro Sánchez según los organizadores cerca de un millón de personas se acudieron a la movilización estaban llamadas todas las personas que creen en el Estado de Derecho y la separación de poderes la manifestación ha estado cubierta de un manto de banderas de la Unión Europea a ver no estoy de acuerdo a ver yo entiendo que puedas ir con la bandera de la Unión Europea si eres muy europeísta y confías mucho en ese proyecto y la de España pero que sea manifestarse bajo la bandera de la Unión Europea y no la española que yo he visto que había mucha gente que estaba con la española me parece vender un poco nuestra soberanía yo entiendo la Unión Europea como un club en el que tú puedes estar o no estar si te apetece si te apetece no como algo con lo que tengas que comulgar por lo civil o por lo militar eso no no yo creo que manifestarse con banderas europeas no termina de ser un acierto la heterogeneidad de las consignas demuestra la presencia de ciudadanos de distinta sensibilidad política por un mismo propósito frenar las concesiones de Sánchez el nuevo alema de la presidenta de la Comunidad de Madrid me gusta la fruta se pudo ver en diversas pancartas también se pudieron ver banderas en memoria a las víctimas del terrorismo Miguel Ángel Blanco y multitud de mensajes contra Pedro Sánchez a mí y lo que no me gustó de esta bueno no ha pasado y ya está pero lo que no me gustó de la de Colón fue que pusieran el himno del PP yo creo que las concentraciones pueden ser secundadas por políticos que así contribuyen a darle visibilidad pero no estoy a favor de venir aquí de repente y convertir un clamor popular o una muestra de rechazo legítima de la ciudadanía en un acto de partido así que yo honestamente en Sol perdón no en Colón que me he equivocado yo honestamente no lo comparto no lo entiendo sobran los signos de partidos yo creo que pueden ir porque no está perfecto que vayan Esperanza Aguirre fue a las de Ferraz Ortega Smith a Bascal han ido Rocío Demer pero ya está no hay por qué andar metiendo eso porque ahí sí que desmovilizas a gente porque si tú no tienes intención de votar un partido y vas porque quieres hacer presión porque no estás de acuerdo con lo que está pasando o lo que sea y de repente te ponen en lindo la única lectura que tú puedes sacar es pedazo de cabrón más engañado para hacer bulto aquí y hacer la foto así que eso pues no yo no lo veo el inicio el inicio del acto corría a cargo de la joven Julia Calvet presidenta de Sacabat una persona curtida en la parte y separatista catalán Sánchez ha vendido el país por siete miseros votos Enrico Otero presidente del Nacional de Venezuela ha recordado lo que es vivir en un régimen como el venezolano del que escapó hace años mientras que el escritor Félix Ovejero ha insistido en que muchos socialistas estaban también presentes en Cibeles hay socialistas que se rebelan contra esta indignidad yo mismo me reconozco en esa tradición y sé que ahora mismo hay muchos socialistas que se avergüenzan del partido que una vez fue el suyo yo creo que lo que se debería hacer es promocionar a un partido de izquierdas socialdemócrata moderado y con sentido de estado que yo creo que eso es lo que quería hacer Rosa Díez para que sustituya al PSOE porque el PSOE es un partido que es inconstitucional que no tiene sentido de estado que es ilegítimo y que está lleno de corruptos el PSOE es ahora mismo un lobby de poder una agencia de colocación y es el problema de este país el auténtico problema de este país es el PSOE que es transversal a todo lo demás porque el PSOE acaba afectando a la fiscalía al CNI medios de comunicación IBEX 35 el PSOE es una plaga que está por ahí parasitando todo y es un auténtico problema con lo cual yo creo que lo que se debería de intentar hacer es eliminarlo y crear otro partido distinto para aquellas personas con sensibilidades socialdemócratas pero que no estén conformes con lo que hace el PSOE para que la derecha cuando se alterne en el poder aunque lo ideal es que la derecha gobierne siempre pero que para que cuando la derecha se alterne en el poder no destrocen el país un partido socialdemócrata homologable a los partidos socialdemócratas de otros países europeos porque lo homologable con el PSOE son los peronistas es López Obrador es Gustavo Petro es toda esa gente con lo cual el problema de este país es el PSOE Conchita Martín cuyo marido teniente coronel del ejército de tierra fue asesinado por la banda terrorista ha acusado al gobierno de ser fasionistas del poder no son progresistas son progres son fasionistas del poder en aras de la libertad pretenden arrancarnos a Dios marcar los nuevos géneros eliminar la monarquía convertirnos en víctimas de nuestra libertad en replicantes en androides homogéneos que además eso es un error eso es una falacia ad novitatum o ad novitatem es decir lo nuevo es mejor por el hecho de ser nuevo y no no necesariamente si tú estás progresando hacia el precipicio no será mejor ir hacia atrás el progreso por el progreso no es bueno y aparte yo dudo mucho que lo que hace esta gente sea progresista porque realmente quieren volver a una ideología que se iba aplicando desde 1917 que se dice pronto hablamos de 105 años 105 años del golpe de estado bolchevique 105 años no puedes decir que eso es nuevo ni mucho menos que es útil cuando no ha funcionado nunca con lo cual se autodenominan progresistas pero en absoluto son progresistas todos somos Don Quijote entre las intervenciones más aplaudidas se encuentra la del escritor Andrés Trapiello que ha reivindicado el quijotismo de cuanto se revelan ante las sesiones de Sánchez decía uno entonces que resultaba difícil hablar levantando la voz porque a veces parece que uno pierde la razón pero peor que perder la razón es perder el juicio vamos a perder el juicio pero como Alonso Quejano Trapiello ha advertido que a Sánchez le espera un imposible convencer a los españoles que lo blanco es negro y que ahora es de noche el proyecto de Sánchez es la mentira mentira une cuantas veces lo necesite sí pero Sánchez miente porque le funciona él recibe refuerzos positivos cuando miente él miente y no ha obtenido hasta hace 15 días oposición ninguna por parte de las calles y en cambio los suyos la apoyan más entonces si a ti mentir no te penaliza pero te beneficia ¿qué lectura sacas? que mentir es bueno que mentir es útil y que mentir está bien si es que es normal que Sánchez mienta porque no le pasa ningún tipo de factura yo es que no ya es que considere que es ilegítimo ilegal lo que ha hecho es que directamente pienso que un político que miente debería de dimitir pero no para que no venga nadie y me diga que soy oportunista o ventajista porque lo digo cuando está Sánchez no no Rajoy dijo que iba a bajar los impuestos y lo subió y considero que debió dimitir por ello si tú vas a tu campaña y consigues los apoyos para gobernar en base a prometer algo y luego haces lo contrario tú deberías de dimitir punto eso es así o si no quieres dimitir que te ofercen a que seas destituido el presidente de la república de Tabarnia Albert Boadella ha trasladado un lamento audiovisual mi vida empezó en una dictadura militar y va a terminar en una dictadura progre no hay que tolerar que nos quiten España porque es una riqueza para todos si a alguien no le gusta España y quiere irse es muy libre de irse pero que no se lleve nada nadie se puede ir de España llevándose nuestras posesiones cívicas de los 90.000 10 euros anuales de Sánchez a las dietas de los ministros ¿cuánto costará el nuevo gobierno? además de los salarios subidos en 2023 un 4% de los ministros tienen derecho a coche oficial y una vivienda cedida por el Estado la investidura de Pedro Sánchez ha permitido que en Moncloa se pase a un nuevo nivel la confección de ministerios para la nueva legislatura y quien ocupará sus principales sillas unos puestos muy codiciados ya que estos vienen con un buen salario bajo el brazo importantes dietas y beneficios tras la subida de sueldos de 2023 fijado en un 4% y a la espera de una posible subida de cara al 2024 Sánchez será el presidente mejor pagado 90.010,20 euros anuales cada uno de los ministros de Sánchez cobrará un sueldo de 79.415 euros brutos unos emolumentos que ascienden hasta los 84.000 para los vicepresidentes del gobierno y por debajo de ellos se ubican los secretarios de Estado y sus secretarios que ganan 77.000 y 69.000 euros aunque algunos pueden sumar otros complementos y disparar sus sueldos como el caso de Ángela Rodríguez Pan que ganaba 119.566 euros superando incluso el presidente del gobierno al sueldo hay que sumar la vivienda oficial de los ministros para alojarse Madrid 14 de los 22 ministros de la anterior legislatura tenían una casa donde alojarse estos inmuebles son propiedad de la administración pública y en algunos casos tienen dimensiones enormes Yolanda Díaz vivía en un piso de 443 metros cuadrados Miquel y Zeta en uno de 413 metros cuadrados estos inmuebles están a disposición de todos los ministros además los ministros tienen cubiertos los gastos que tienen que ver con su trabajo que han intentado tapar cuánto dinero han utilizado Yolanda Díaz y José Luis Escrivá viajes oficiales traslados en taxi comidas combustible de modo que estos altos cargos no gastan un euro en ir a trabajar como si hacen muchos trabajadores de nuestro país que pagan el combustible o el abono de transporte público de su bolsillo Los ministros vicepresidentes y secretarios además tienen derecho a coche oficial un privilegio que también corre a cuenta de las arcas del país y también es posible que el gobierno a través del Ministerio del Interior asigne escoltas o coloque garitas de la Guardia Civil A ello se suman las dietas que cobran algunos ministros del Congreso a los diputados por vivienda para sufragar su estancia a Madrid Pedro Sánchez lo ha cobrado a pesar de residir de manera permanente en la Moncloa y otros ministros también lo han cobrado pese a utilizar una vivienda oficial del Estado dietas que según ratifica el Tribunal Supremo Lara Rajoy tienen derecho a cobrarlas que tengan derecho no quiere decir que esté bien desde luego sin moral la dieta de manutención y alojamiento que cobra Sánchez es de 958,75 euros al mes por tanto los altos cargos del Estado además de cobrar sueldos ejecutivos cuentan con la ventaja de apenas tener gastos al tener cubiertos los desplazamientos muchas de las comidas y el combustible la táctica represiva en Ferraz más criticada en la UIP la jaula para porrear a manifestantes aquí aprovecho yo para meter el auto-spam es mi canal está bien que me haga promoción a mí mismo en mi otro canal link ctv política y noticias tenéis vídeos de prácticamente todos los días con lo cual lo tenéis muy fácil desde mira este por ejemplo de los primeros el que pone represión cargas y gas lacrimógenos de hace 11 días luego tenéis el de sabotaje no caigas en la trampa si intenta el PSOE desmovilizar qué podemos hacer para frenar el golpe abuso escándalo agreden a Josué Cárdenas pitadas a Sánchez en Málaga y rebelión aquí también hablé un poco de lo de Ferraz España despertado concentraciones es desde hace 6 días bochorno seguimos sigue la resistencia en Ferraz abuso momentos de gran tensión en Ferraz deshonra siguen las cargas Marrasca podría ir se podría ir y Sánchez se ríe de todos este de hoy Ortega es mi defienda a los manifestantes prácticamente todos los días he cubierto las manifestaciones en Ferraz recopilando todos los vídeos también aquí he de agradecer porque claro yo sí que es verdad que me estoy tomando la molestia de buscar la información y recopilarla y tal pero obviamente yo tengo que agradecer a las personas que han ido físicamente allí y que lo han grabado con el móvil David Santos ha estado casi todos los días Unai Cano Manu también ha ido Infoblogger creo que también ha ido alguna los Doc y Diario han estado grabando algún periodista de Ojetif ha grabado también periodistas del español y del mundo hay muchas personas que han ido a cubrirlo y lo han grabado y lo han subido a redes y han hecho una labor muy buena porque además de ir hay que grabar para que la gente sepa lo que está pasando para los que no podemos ir allí con lo cual yo creo que estoy obligado a reconocerles su trabajo y valorarlo y aplaudirlo pues sí que es verdad que también lleva su tiempo juntar todo pero es mucho más valioso lo que hacen ellos y nobleza obliga a reconocerlo continuamos de todas las imágenes que se captaron de las cargas policiales de los antidisturbios en Ferraz hay una que ha llamado especialmente la atención se ejecutó un cierre de jaula en la zona ascendente de la calle Marqués Durquijo hacia Princesa Marqués Durquijo hacia Princesa una táctica para cazar a cabecillas y detenerles pero los agentes del cierre terminaron golpeando con sus defensas a los jóvenes que huían no tiene ningún sentido como actuación explican fuentes policiales de momento no se ha abierto ninguna investigación de oficio en 15 días de cargas los agentes de la UIP saben bien lo que tienen que hacer cuando se detecta a los cabecillas en una algarada callejera sí pero es que la mayor parte de los cabecillas eran policías secretas y eso se está viendo también que por cierto hay gente que dice que no se les puede grabar y no es verdad si se puede grabar os voy a explicar en qué casos porque luego se están valiendo de la desinformación para que la gente no grabe o tenga miedo de grabar y yo voy a juntaros aquí un segundo si me dais un segundo porque lo tengo guardado ayer porque lo metí en el vídeo captación y difusión de imágenes de policías realizadas por medios de comunicación antes de eso su captación reproducción o publicación por cualquier medio cuando se trate de personas que ejercen un cargo público o una profesión o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público luego sí se puede grabar así de acuerdo a este artículo en relación a los miembros de fuerzas y seguridad del estado distinguimos dos situaciones captación y difusión de imágenes de policías realizadas por medios de comunicación fotografías o vídeos captados por medios de comunicación su consiguiente difusión está permitida siempre que se realice en un lugar público por ejemplo en la calle es correcto la actuación sea de carácter policial o de carácter público también que la imagen tenga relación con la información que se proporciona también los miembros y fuerzas de seguridad del estado están en el ejercicio de sus funciones como policía también la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción sino representa un riesgo o peligro para ellos su familia las instalaciones o las operaciones policiales ergo si podéis grabar las cargas y si podéis compartirlas en redes si podéis hacerlo eso están diciendo para ahí que no preguntaos por qué no quieren que se grave y por qué no quieren que se difundan desesperado despliegue de antidisturbios a la carrera para blindar el palacio de la moncloa decenas de antidisturbios se han tenido que llegar a la carrera a pie a proteger el palacio de la moncloa sede de la presidencia del gobierno porque la espontánea marea ciudadana se ha dirigido hacia allí y ha pillado desprevenidas a las fuerzas de seguridad los responsables del dispositivo policial desplegado por el ministerio del interior para la manifestación que llenó el centro de madrid en contra de la amnistía no incluía como punto crítico el palacio de la moncloa los ciudadanos que han extendido sus protestas más allá del centro de madrid han dirigido sus pasos hacia la sede de la presidencia del gobierno primero cortaron la A6 después marcharon hacia el palacio de la moncloa lo que hizo que los responsables de la seguridad lanzaran una apresurada voz de alarma a la que se respondió con un apresurado traslado de decenas de furgones de las unidades de intervención policial para hacer frente a la multitud en el epicentro del gobierno de la nación esto hizo que se vieran imágenes muy llamativas porque la masiva presencia de manifestantes bloqueó las vías de acceso al palacio de la moncloa lo que dificultó la rápida llegada a los vehículos ante el desbarajuste inicial se vio decenas de agentes de la UIP llegando a la carrera desde una larga distancia corriendo a pie porque los furgones policiales no podían llegar con la rapidez que exigía la situación bueno como estos días han estado haciendo brazo les tocaba parte de arriba dándole gomazos a manifestantes pacíficos buena parte de ellos ancianos o jóvenes ahora les toca hacer un poquito de pierna con lo cual está bien porque si no pareces un cruasán si no trabajas también las piernas y trabajas solo los brazos dándole porrazos a ciudadanos indefensos pues acabas pareciendo un cruasán y está bien que hagan también un poquito de pierna poco a poco tras esa primera llegada a la carrera decenas de agentes se fueron sumando más unidades que acudían con furgonetas los manifestantes se han ido por delante y han sorprendido al dispositivo de seguridad que había en ese momento las inmediaciones eso ha dado tiempo a algunos de ellos a encaramarse en el vallado perimetral que protege la extensión de terreno que sirve de acceso vetado y que protege la residencia de Pedro Sánchez no hubo mayores incidentes los manifestantes no comprometieron la seguridad de la sede recuperada la normalidad la tensión se mantuvo durante aproximadamente una hora bueno que se asuste un poco Pedro Sánchez está bien con todo el daño que está haciendo no ha habido que lamentar nada no ha habido heridos nadie ha hecho nada malo pues meterle un poquito de presión me parece correcto y adecuado de última noticia del podcast Bildu invita a su manifestación al grupo terrorista palestino que instruyó a ETA en los años de plomo entre ellos se reconoce estos son los socios del golpista de Pedro Sánchez Bildu se manifestará este sábado en las calles de Bilbao para reclamar la independencia del País Vasco los proletarras agitan la calle a favor de la secesión 48 horas después de la investidura de Sánchez que ellos mismos apoyaron el Frente Popular para la Liberación de Palestina grupo considerado terrorista en la Unión Europea y Estados Unidos estuvo invitado Esquerra Republicana y el gallego Venegá las CUP Andecha Astur Compromís el Congreso Nacional de Kurdistán o el Sinn Fein irlandés son algunos de los invitados a la marcha pro-separatista bueno pues con esta gente gobierna Pedro Sánchez yo creo que se le puede llamar abiertamente gobierno filotarra porque gobierna apoyado en los etarras con estas noticias acabamos probablemente no haya los mismos dispositivos policiales que hemos visto en Madrid porque claro todos saben que un anciano que se manifiesta con las manos en alto es mucho más peligroso que un pro-etarra pero bueno con esta noticia cerramos muchas gracias a todos por verme